...diferente a todos los días, diferente. Sí, se percibe. ¿En serio lo percibís? Sí. ¿Estás seguro? A ver, ¿qué percibiste? Sí. El tema de la ventana. Sos un genio. Sí. La levantó alguien y no fui yo, Nelson. Qué misterio, ¿no? Bueno, hay cámaras acá, hay cámaras. ¿Quién fue? Hay que hacer el bar. Qué misterio. Hay que hacer el bar. Sí, sí. Así, vamos al bar. Cuando llegaste, Cristina, ¿estaban ya levantadas? A ver, ¿quién levantó la ventana? ¿Vos? ¿Grifuiste vos? No creo que eso merece. Sí, voy yo. No. Si a vos te gustan los días. No, eso no lo vio. Claro, porque... Qué bueno, qué bueno. Claro, la abrió ya porque hoy es un día oscureli y porque la puede ver igual a Cami. Claro, claro, claro. Claro. Es un gris permanente. Claro. Qué bárbaro. Escúchame. Se ve, se ve. Tengo una razón. ¿Qué pasó? A ver, apa, apa. Hay un gris, desde aquí se ve un gris rosado poético. Teníamos que sacar una foto. Ah, no hay como la luz natural. Y busqué la luz. Sí. Pero cuando lo estaba haciendo dije, estoy cometiendo una herergia. Claro. Vos deberías haberla bajado como coartada para que cuando él venga ya esté bajada de nuevo. Bueno, tengo un... Perdón, que todo así salteado parezco... Sí, la vida es así, la tarea nuestra es así. No, que, viste, yo regalo entradas para los partidos en mi programa y justo me llegaron recién unas entradas para regalar. A ver, que las va a regalar el doctor Nelson Castro. Juan Matucci va a poner una consigna. A ver, que diga Juanma. Vos no te metas con Juanma, por Dios. Ni las toque. Bueno, juegan uno de los equipos que ha sido sensación y revelación de este campeonato, que es Huracán, frente a Tigre. Son buenas, entonces. Son muy buenas, porque aparte son dos entradas. La cancha de Huracán es un palacio, no en vano se dice el Palacio de Co. Es para ir a ver un partido espectacular. Son dos plateas, así que vamos a preguntarles a la gente. Qué genio. Bueno, durante el pase o después, durante el pase tiene que contestar. Durante el pase, no, durante el pase. Durante el pase y aparte que, porque la vale que para que... Hagamos algo facilongo, yo me voy a poner el ombudsman de la gente, hagamos algo facilongo para que participen, para que participen todos, hagámoslo amplio, plural, para que no, y para que los oyentes y las oyentes que tal vez no tienen a sus nietos cerca puedan participar. Ya una columna que se llame el Nacho de la gente. Muy bien, muy bien. Que nos diga, que nos diga con quién está Puntero Huracán en el campeonato. Comparte la punta con un equipo. Claro. Bueno, ahí googlean. Con quién va Puntero Huracán y tenemos aquí las dos plateas para... Sí, qué impresionante. Claro, sí, sí. Yo quiero decirles algo. Ayer regalé unas entradas y hoy otras para un partidazo. Qué bueno. Yo igual te la cambiaría, Juanma, ¿qué querés que te diga? Y porque sí, porque la gente tal vez, no sé, yo pienso en las oyentes, las Mabeles que nos escuchan, que no tienen forma de saber y quieren participar. A ver, a ver, a algún jugador de Huracán que se les ocurra de la historia de Huracán. Un jugador de todos los tiempos de Huracán. Exactamente. Un jugador que es más fácil. Claro, que es más fácil. Esa es más fácil. Un jugador de Huracán y así pueden participar todos y todas. Si no es capaz que se mete solo el futbolero. Ahí está, ahí está. A algún jugador que haya pasado por Huracán a lo largo de la historia y participa. Ojo, que en las Mabeles hay muchas futboleras. Sí, sí, perdón, no quise ser machirule. Digo, hay hombres que no saben nada de fútbol también, obviamente, pero bueno. Sí, totalmente. Exactamente. Totalmente. Eso para ayudar a la gente. Muy bien. Qué generosidad la de Cristina. No, ¿por qué generosidad? No. No pone a disposición de este paso. No las podemos regalar nosotros. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar las entradas perdidas? No, por favor. Sí, sí, sí. Muy bien. Dios nos lo permita, si no voy yo con los futboleros que soy. Claro. ¿Te lo imaginás? Escuchame. We are family. Vamos. Vamos. Muy bueno. Muy bueno. We are family. O si no, los domingos en familia. Esa es buena. Esa es buena. Los benvenuto. Pero esta tiene un poquito más de onda. Bucala que quieras, Cami, porque también vamos a invitar a la mesa de familia a quién. A ver quién está por ahí. ¿Y el presidente está? No sé quién está. Vamos a ver que nos sorprenda. Está el éter, ¿no? ¿No está? Siempre es una sorpresa. Ah, no está. Se las tomó. ¿Se las tomó? ¿Se fue? En un ratito va a aparecer. No, pobre. Que tiene los shows por todos lados. Claro. Está con todo el presidente. Claro. Está con todo. Esta hora creo que está dando una entrevista. Está grabando una entrevista. Ah, qué fracaso. Está con todo. Una agenda. Está grabando una entrevista, sí. Sí, mira. Sí, sí. Porque el periodista lo anunció ayer, lo tiró. Muy bueno. No sé, hoy en Casa Rosada decían que tenía una entrevista. Sí, el periodista lo dijo. Muy bueno. Voy a estar el domingo con el señor Javier Milday. Ah, bueno, bueno. Está grabando, sí, sí. Muy bueno. Me dicen que está... Muy bueno. En Casa Rosada lo comentaban, por eso. ¿En serio? No, no, fenomenal. Sí, sí. ¿El presidente va a ver al presidente? No, 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 no. Claro. El presidente va a ver al periodista. ¡Epa! ¡Epa, qué fuerte! No sé ahora, estoy... ¡Qué momento! No te puedo decir más, Cristina. Ah, ok, ok. No te puedo decir. ¡No me agarre ahí! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Estamos bien nutridos ante la falta de presidente. Te tenemos muy buenos, ¿eh? Y sí, bueno, Nelson, son años de trabajar con Ariel, ¿no? Estamos todos... Muy bueno. Espectacular, espectacular. Va cundiendo. Excelente. Me encanta, me encanta. Es una estrella, Ariel. Sí, claramente. Es una estrella. Totalmente. Bueno, sí, me acordé de este comentario que hizo... Voy a compartirlo porque lo tengo... Este comentario que dijo Ignacio de los hombres no futboleros. Tengo un colega médico, grande, ¿no? No es gran amigo, pero conocido. Absolutamente cero fútbol. El día, el día, hace ya 40 años, de la final Argentina-México. Sí. A él siempre le gustaba hacer visitas los domingos de pacientes. Y entonces, a las 3 de la tarde que empezó el partido, fue a ver a un paciente. Entonces, por supuesto, la gente se quedó asombrada. Dijo, ¿pero usted qué hace acá? No, vengo a ver el paciente. Entonces, no, pero mire, ¿qué es lo que pasa? Genial. Esto es verdad, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Qué genial. Espectacular. Sí, 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 sí. No, excelente. Eso es vocación. Vivía en Galimini, de sí, futbolísticamente hablando. Ah, no le importaba el partido. Claro. No, nada, nada. Por eso, llegó a la casa. Mira, yo me ilusioné con que el tipo tenía tanta vocación. Pero igual, si llega a ver al médico al hablar del partido, yo lo he hecho, digamos. Sí, sí. Imagina, hola, vengo a hacer la recorrida. No, no. Una cosa increíble. Una vez fuimos a la cancha juntos. Y, por supuesto, que no entendía absolutamente nada. Sí, increíble, ¿eh? Esto ocurrió, ¿eh? Esto ocurrió. Esto ocurrió. Me encanta. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno. La cuestión es que, nada, está develado el misterio de la ventana. No, fue tremendo. Pero sí, fue un impacto visual, ¿eh? No, a mí me impresionó que te diste cuenta, te voy a decir. No, Nelson está en todo lo detrás. No, no, porque se veía, pero además porque el color que tiene, y vi que no estaba Ignacio, claramente. Claro. Dije, algo pasó acá. Algo pasó a Alicia. Alí se levantó. Y además hay un color, te decía, emerge a través de la pantalla, de la ventana, un gris rosado muy poético. Claro. Claro, porque es como el gris rosado del edificio más el gris del clima. ¿Lo pintaron al edificio? No, está siempre así. Recién le veo el color. Es un rosa palo. ¿Berlín? Sí. No, no, sí, Berlín lo pintaron hace uno. Berlín Pink. Sí, sí, el año pasado. Antes había caritas y demás y ahora... Ay, qué suerte, porque visualmente las caritas... Ah, ¿viste? Yo me acordaba de la... Era, claro, sí. Era el muro... Qué lindo. ¿Y nosotros de qué color somos? Muy bueno, muy bueno. ¿Este Berlín de qué color es? Ah, esto es... Acá... La entrada es rosa también nuestra. La entrada es del mismo color. Esto es Corea del Sur. Esto es Corea del Sur, claro. Y que el patio, ese es Corea del Centro. Corea del Centro es el patio, claro. Donde se come. Siempre la dividida va para Berlín igual, ¿eh? Hay que tener cuidado. Existe. ¿Viste? Corea del Centro... Para los que creen que no existe Corea del Centro. Corea del Centro en las divididas siempre va para... Para... Para la Alemania comunista. Totalmente. Pero bueno, es lo que hay. Dios mío. Dios es una gran familia, por supuesto, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Pero bueno. Por supuesto. Realmente. Bueno. Este año igual está un poquito más al centro. Mirá. El año pasado que era la batalla final, bueno. La batalla final, le metió. Es muy bueno. El año pasado era peor, ¿no? Ahora está todo más... Tengo la sensación de que President Javier Millet inauguró subgrietas. Claro. Sí, sí, sí. Claro, inauguró subgrietas porque, por ejemplo, nada, te pongo un ejemplo hoy, la columna de Loper. La columna de Loper es un ejemplo. Loper le elogió las medidas de desregulación, como lo de Sadaik, y le dio con el tema del hijo, ¿no? Yo creo que hay... que hoy... que Millet inaugura otras grietas en el sector republicano, grietas en... Incluso en el peronismo hay peronistas que les gusta Millet y peronistas que no. En el radicalismo. En el radicalismo inauguró subgrietas. Ayer hubo un zoom en el radicalismo tremendo, tremendo. Lo agarraron a Lutó, lo agarraron a Lutó, dos o tres dirigentes de todo menos lindo, le dijeron, por todas las negociaciones por lijo con el gobierno. Hubo reproche por todos lados, pero como dice Cris, ya no es más kirchnerismo anti-kirchnerismo. No, no, hay de todo. Claro, exactamente. Y algo que le marcaba hoy a... que lo hablábamos hoy en el programa de Marcelo, también con respecto a los periodistas, bueno, hay una estrategia de la confrontación con el periodismo, tiene que ver con... porque acá escuchamos críticas, no sé, a Longobardi, a Joaquín Morales Solá, a Pagni mismo, bueno... Sí, sí, sí. Bueno, la idea no es contra el periodismo kirchnerista. El periodismo kirchnerista para el gobierno, para Milley, no incide en la sociedad. Por eso Javier Milley cuestiona a periodistas no kirchneristas. Claro. Javier Milley no se le agarra con el gato silvestre. El gato silvestre dice cualquier cosa en Radio 10, en C5 y no lo critica, porque él considera que está identificado con el kirchnerismo y que en su público eso no influye, la mirada del gato silvestre. No influye tampoco la de otros colegas que Milley considera que están alineados con el kirchnerismo. En cambio, al que no está alineado con el kirchnerismo, que ellos creen que no está alineado con el kirchnerismo, ¿por qué lo cuestiona? Porque entiende que sí lo afecta. Vos sabés que creo que así como Milley o el gobierno de Milley generó subgrietas, que es interesante porque rompe la vieja grieta y arma otro tipo de grietas, ¿no? Sí, sí, sí. Según posiciones temáticas, podemos decir. Claro. Creo que de la misma manera, como no existe ya esta divisoria grietística entre los periodistas, puso en problemas o nos puso incómodos a los periodistas. Porque, digamos, hay sectores que se ponen... A ver, no voy a nombrar colegas porque no me gusta nombrar colegas. No, no, yo lo nombré para que entiendas, no porque tenga algo... La incomodidad puede explicarse así. El que se puso en la pose de crítica y buscó, con tal de seguir criticando, se esmeran por criticar cualquier cosa, pero que no crea a alguien que te están de acuerdo en algo y se fuerzan por criticar. Es decir que hay un sector que sobreactúa críticas contra este gobierno para que no digan que es mileísta. Ponele. Claro, que es mileísta. Y después está el que critica algunas cosas y otras no tiene problemas en decir que le parecen bien, que no tiene prejuicio, que no tiene complejo. Yo creo que hay gente que tiene complejo de que no vaya a ser que piensen que... Ah, no, a mí anotame en el no complejo. Bueno, bueno, ya sé que estás en el no complejo. A mí me importa muy poco lo que piensas. Y Nelson también y yo también estamos en el no complejo, ¿viste? Yo, la verdad bien. Pero es interesante esto que estoy diciendo. Sí, sí, no, no, ni hablar. Me parece que para la audiencia es interesante pensar de ese sesgo, ¿entendés? Que se produce, que ya no es el sesgo de la grieta cántica. Claro, claro. Son otros sesgos. Sí, sí. Entonces, y después hay un tercer grupo, que es el grupo de periodistas indignados, que están muy enojados con mileí, a veces no se entiende bien por qué. Entonces ya critican todo con una brutalidad que es difícil creer a la crítica que viene de la furia. Claro. Que les pasa algo parecido a lo de Lustó. Que tiene... Alguien me dijo algo tremendo de Lustó, porque yo le dije... Le pregunté a alguien qué opinaba de lo de Lustó. Y me dice, Lustó está resentido porque él cree que debió tener otro rol en este momento del país. Y él no llegó... Me hizo acordar a lo de Fantino, ¿viste? Pero yo creo que hay periodistas que están enojados porque no pegaron que ganaba mileí. Yo, por ejemplo, creo que hay muchos periodistas que... Fantino, perdón, me lo perdí, lo de Fantino. Cuando Fantino dijo que Lustó tenía envidia de mileí. Ah, sí, que le dijo que lo envidiaba. Claro. Bueno, alguien me dijo, Lustó está resentido porque él cree que tendría que haber llegado a otro lugar en la política argentina en este momento de su vida. Entonces, lo que hace es... muestra su resentimiento. Yo lo escuché. Yo no creo que sea resentimiento lo de Lustó. Yo creo que es pragmatismo porque está... la imagen negativa es del 90%. Su imagen negativa es de las peores de la Argentina. Bueno, pero... Y es la única manera que tiene... Malas decisiones, Nacho. No, pero él está aspirando... ya no aspira a convencer a un voto de centro anti-kisnerista. Yo creo que está buscando en otra pecera, Cris. En una pecera más vinculada al kirchnerismo. Mirá, es que no sé si esa pecera tampoco va a encontrar gente con lo que está haciendo. No, no, no digo que lo vaya a encontrar. Lo que digo es que para mí el análisis que hace es... A ver... Che, ya el anti-kisnerista a mí no me va a comprar nunca, como le pasa a Massa, dice. ¿Cómo hago para buscar votos? Y capaz que lo convenzo a un kirchnerista que está... A un perfil de votante kirchnerista que está desilusionado por lo que pasó con Alberto. Que sabe que Cristina ya no va a jugar. Que le parece que Kicillof es demasiado extremo. Capaz que busco ese voto. Me parece que va por ahí. Mirá, tomando esto que vos decís, lo tomo. Sí. Pero le sumo algo a ver si te parece. Me parece que él primero calculó mal en el momento en que tiró el zarpazo. Porque cuando tiró el zarpazo a comienzos de año, era el momento de una enorme popularidad donde todo el mundo decía, hay que darle una chance, acaba de empezar a gobernar. Y se puso como malo de entrada cuando todo el mundo es conciliador porque un presidente está empezando. Para mí la estrategia de él es posicionarse como las antípodas de Milley para el momento en que la gente busque un líder para contraponerlo a Milley. Esa es como su estrategia. Pero como el timing de Lustó fue muy malo, fue voraz, quedó como alguien peligroso. Yo coincido como lo que le saco... Traidor, una cosa así, porque en definitiva la gente votó a Milley. Yo no creo que esté... O sea, en política y más en gente que está tan... Es muy difícil, salvo, no sé, alguien como Cristina, alguien incluso como el propio presidente que puede tener un enojo y una furia hacia determinadas personas, o en su momento el enojo de Macri con Massa. Yo creo que acá prima la estrategia, como decís, de quedarse como el opositor a Milley, el que gritó desde el primer día y asumiendo esto, que hoy tienen 85... Ya, pero por eso te digo, hay un timing necesario para... No, Nelson, hay un timing en las posicionamientos. Bueno, sí, no, los he escuchado con mucha atención. Lustó viene cometiendo errores en su carrera política desde... Sobre todo después del 2015, ¿no? Ya desde el momento ese en que, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, aceptó la embajada, que Macri le dio una cosa, una distinción importante en los Estados Unidos para renunciar 11 meses después para venir a la campaña. Y perdón. No se sabe qué cosa acá en la legislativa. Una cosa de una falta de timing y de visión política que marca a alguien que no está dotado para tomar decisiones políticas. En todo lo que ha hecho Lustó desde entonces, se equivocó. Pero agregale que en ese viaje, si yo no recuerdo mal, le renunció un mes antes del viaje de Macri a la Casa Blanca. Del viaje, absurdo, absurdo. Porque yo cubrí, escuchá esta anécdota, yo cubrí ese viaje. ¿Vos también, Nelson, o no? No, vos no. No, no, yo no, yo no. La visita de Macri a Trump. Pero ahora me acuerdo que me lo ocurriste, sí, sí, es verdad. A Trump. Y me acuerdo que le hice una nota a Marcos Peña, que daba muy pocas notas. Le hice una nota en la embajada, y la embajada estaba vacía. Oye, embajador. Sí, claro, claro, embajador. Sí, sí, un grueso error. Pero fíjate que después lo perdonó, Nelson. Lo perdonó Macri, porque Macri lo pone de candidato a senador. Sí, ya lo sé, pero marca a alguien con poca capacidad para tomar decisiones correctas, ¿no? Pero lo perdonan y vuelve a equivocarse, ese es el tema. Porque Macri en 2019 le da la primera senaduría del PRO, de Juntos Pro del Cambio. Sí, sí, sí. Igual el problema yo no lo veo de cara a Macri. Lo veo, el problema es que los que están despistados son los votantes. Porque el que no votó como parte de Juntos por el Cambio, y hoy lo ves sentadito al lado de Leopoldo Moró. De Parril. Parril y dice, ¿what? ¿Entendés? Bueno, bueno. Pero además, lo increíble que sea presidente del radicalismo, digamos. Bueno. Yo no recuerdo muchas veces de historia legislativa de un presidente de un bloque que haya votado A y todo su bloque haya votado B. Realmente es una cosa insólita. Aparte, ¿cuándo se afilió al radicalismo, Lusto? En radicalismo, para 2015 se afilió, tengo entendido. Bueno, preparada, yo lo pregunto en serio. Fue candidato por UNEN y no estaba, creo, en el radicalismo, me parece. Creo que es una carrera meteórica rara la presidencia del radicalismo, que para mí viene agarrada de la alianza que había hecho con Larreta. Que en un momento Larreta parecía el líder del radicalismo también, ¿no? De una parte el radicalismo. Bueno, el año pasado Larreta quería que el jefe de gobierno fuera Martín Lusto. Fue Martín Lusto. Hizo todo. Todo es todo. Todo lo que pudo. Sí, impresionante. Sí. Impresionante todo ese proceso. Bueno, ese proceso es... No, es que cuando vos lo haces todo tan mal... Sí. Parecemos las... Porque además da idea de alguien absolutamente individualista, ¿no? Este es el pase sin vuelta. No, claro. Es un pase sin filtro. No, sin filtro es otra radio. Esto es sin vueltas. Qué divertido. Claro, claro. Sí, ven acá, sin vueltas. Muy bueno. No, no, no. No me vengas acá con otra. No, muy bueno, muy bueno. Pero volviendo... Es un ejemplo de miopía política, ¿eh? Pero volviendo a lo del tema de los periodistas, yo recuerdo una frase del padrino, que no sé, las palabras que les dice Corleone a su hijo, a Michael, le dice que no hay que odiar al enemigo porque se pierde la razón. Sí, sí, claro. Y yo, si yo tuviera que darle un consejo a un periodista, le diría, no, no te enfurezcas para pensar a mi ley, que es un fenómeno que a todos nos dejó diciendo, ¿qué pasó en Argentina? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo leemos? Que a todos nos dejó medio haciendo plop, porque nadie lo predijo prácticamente, pocos lo anticiparon, que no es desde la furia ni desde el preconcepto, que hay que analizar un fenómeno que habla de la sociedad, habla del mundo, habla de la ruptura de un sistema. Entonces, si vos te enfurecés para analizarlo, te perdés el análisis. Te perdés el análisis. Yo ahí aprendí mucho de Nelson. Esto a Nelson le va a sonrojar, pero Nelson ha sido de los periodistas siempre más críticos y más duros, creo que con todo el espectro político, no con uno solo, no lo podés encasillar. Y Nelson no se enoja con los políticos. Nelson los describe y los analiza, y al tomar un poquitito de distancia, te das cuenta que, aparte, ganás un poco en tranquilidad para el análisis, pero después, cuando te das cuenta, les queda un día menos. Es decir, yo siempre lo pienso también así, tienen un día menos en el poder, están a un día de irse, a un día menos de irse. Pero te digo, con respecto a lo de Nelson, te voy a decir algo más, a riesgo de entrar en un tema quizás delicado. No, se ataja a Nelson, pobrecito. No, mucha gente reprocha a los periodistas que vendieron al Alberto Moderado, al único de los periodistas que le dieron algún crédito a Alberto, y lo escuché decir, yo con esto me equivoqué, es a Nelson. Es el único que se hace cargo de que se equivocó y le dice a la gente, ¿saben qué? Con esto me equivoqué. Los otros se hacen los dolobu, que nunca lo recomendaron. Lo que pasa es que ahí también caemos en ese error. Los periodistas no vendemos a nadie. Bueno, pero si te equivocás, por lo menos reconocelo, ¿no? Sí, sí, pero digo, los periodistas, porque está instalado eso, no, ustedes nos vendieron. No, no, la sociedad no compró de los periodistas, la sociedad compró. Los periodistas en todo caso en ese momento dijeron, che, hay alguien que está exacerbando un tono y hay otro que tiene un tono más moderado. Bueno, pero si vos buscás en el archivo algunas afirmaciones sobre Alberto, si no era marketing, te pasa raspando. Sí, pero no creo ni de lo de Nelson. No, pero te estoy diciendo de Nelson, no. Yo incluso tuve una mirada de la última parte del gobierno de Macri, muy crítica, de las formas, del tono, de las cosas que se hacían, de la cerrazón de ese gobierno, porque fue una crónica de algo anunciado ya, lo que pasó. Creo que la confusión con el periodismo es, el periodismo anticipó lo que pasó en 2019, no el periodismo le vendió a Alberto moderado a la gente. El periodismo le venía diciendo, mirá que en este tiempo la gente no está en esta línea. Y el gobierno del por entonces presidente Macri decía, no, la gente está pensando en esto. Y nosotros decíamos, che, mirá que no está mirando esto. Sí, pero ¿sabes por qué yo no te lo tomo a eso, Nacho? Porque yo sí me hago cargo de haber dicho, chicos, Cristina, no cambian, no le crean. Chicos, el kirchnerismo siempre es el mismo. Y yo se lo dije a la audiencia, y no me equivoqué. Entonces no le dije a la audiencia, con Alberto, Cristina va a ser mejor. Con Alberto, entonces si me hubiera equivocado, le tendría que decir a la gente como Nelson. Yo no llamé al voto, vos llamaste al voto. No, bueno, pero uno afirma cosas, ¿viste? No, no, pero el punto que yo digo, Cristina, es nosotros los periodistas, lo que veníamos advirtiéndole al gobierno de Macri es, che, guarda porque si no conceden algunas cosas con un sector del peronismo, van a dejar que se unifique. Y el gobierno de Macri en ese momento no nos escuchaba, nos trataba de estúpidos. Te digo más. Y Máximo Kirchner cuenta en una entrevista, cuando nosotros decíamos el plan B, el plan B por Vidal, que era el desdoblamiento en provincia, Máximo Kirchner dijo, volvemos. ¿Sabes cuándo lo dijo? Cuando Peña convenció a Macri que no tenía que desdoblar la elección en provincia de Buenos Aires, que nosotros decíamos, si desdobla, divide al peronismo y tiene la elección ganada. Entonces, la cerrazón del gobierno de Macri fue la responsable de la vuelta al kirchnerismo, no los periodistas. Cerrazón y error de cálculo. No, yo no digo que sean los responsables los periodistas, pero sí, algunas afirmaciones sobre Alberto me parecieron pensamiento ilusorio, por lo menos. Ahí sí, ahí te lo tomo. Ahí te lo tomo. O hubo otras, marketing, viste, pero no importa. Ahí te lo tomo. Cuestión mía. No, no, pará. Yo ahí te lo tomo. Si no, la gente es tonta y así como votó en su momento Alberto, después fue tonta porque nos siguió a nosotros cuando criticábamos al gobierno de Alberto y nos votó. Pero, además de lo que vos decís de la cerrazón, hubo un formidable error de cálculo y mucha soberbia. Claro. Pero te voy a decir cuál es el error de cálculo. El error de cálculo es que ellos tenían en La Paz o una encuesta que les decía que lo máximo que podían perder era cuatro puntos, no, a ocho. Sí, sí. Cuatro. ¿Te acordás? Y perdieron por dieciséis. Y te decían en la cara, no, está esto, o sea, zan, zan, zan. Sí, sí. Ese error de cálculo. Yo me acuerdo el día antes, sí. ¿Te acordás, Cristina? Y yo también. El viernes ese antes de la Paz o el jueves que hubo esta encuesta que vos marcás, Cristina, que generó un revuelo enorme, inclusive entre empresarios y demás, ¿no es cierto? Que salieron a comprar. Y esto lo decía Marcos Peña, lo decía la gente más encontrada, ¿viste? Como explicación casi técnica, oráculo en mano. De empate técnico a tres puntos máximo de derrota. Claro, pero aparte había una necedad en registrar cierto clima social que era palpable. Que era palpable. Sí, totalmente. Porque a veces los gobiernos se equivocan, y por eso también es bueno decirle esto al actual gobierno también. Se equivocan en creer que los periodistas pelean porque sí. Y a veces es bueno registrar lo que está diciendo la prensa porque te habla de la sociedad. Porque los periodistas también trabajan en función de lo que la sociedad les devuelve. No sé, no sé, nunca es igual en un gobierno que en otro, pero a veces si los gobiernos pensaran que los periodistas con nuestras críticas los ayudamos a ver lo que no ven porque el poder te aísla, tendrían una óptica muy interesante. Uf, absolutamente. Lo que vos decís es clave. Con los errores, las visiones distintas de cada uno de nosotros, de las cosas, pero a veces surge un elemento común. ¿No es cierto? Que decir, mira, acá A, B, C, D, unos con más honestamente, otros menos están diciendo está pasando esto, ¿no? Y en aquel momento ocurrió, ¿te acordás? Porque además, Cristina Ignacio, era un momento, que esto además a mí me llamó la atención, muy fácilmente detectable de que las cosas estaban mal. No era que era un rol de adivino, viste, que vos decís, no, che, mirá, algo se nos... Había todo un tema de la inflación, que por supuesto en comparación a lo que vino después era nada, pero la inflación, aumento de precio, las medidas que tuvo que tomar el gobierno de Macri. De la misma manera. Había una negación a eso tremendo. Había una negación. De la misma manera que, esto lo voy a decir siempre, creo que Mauricio Macri se recibe de político después del 24 de agosto, cuando empieza a hacer la marcha de la caravana del sí, y que hay que reconocerle el haber recuperado votos, porque puso el cuerpo como nunca lo había puesto, y votos que fueron clave para que el kirchnerismo no tuviera mayoría holgada en el Congreso, que les hubiera permitido hacer reformas tenebrosas, y eso creo que siempre hay que agradecérselo, te lo digo de verdad, a Macri, porque era un esfuerzo que no lo iba a llevar a ganar, probablemente, porque estaba muy difícil, pero ese acortamiento generó un Congreso equilibrado, porque yo no sé qué hubiera hecho el kirchnerismo con poder total, y da miedo pensarlo. Bueno, reforma de la Corte Suprema, impunidad de Cristina, y tantas cosas. Reforma de la Justicia Federal, que la quisieron hacer. Sí, totalmente. Yo ahí, perdón, yo creo que el problema de Macri, mirá lo que voy a decir, es fuerte en el sentido de que está instalada la idea de que Macri perdió por la economía, yo creo que Macri no perdió por la economía, Macri no perdió por la economía, de hecho el IPC de julio de 2019, había dado un buen número, o dio un buen número, y también el tema del déficit fiscal y demás está ordenadísimo, yo creo que Macri perdió por la política, es decir, la política no estuvo a la altura de las circunstancias ese año, Macri no atendió a lo que la política le estaba demandando, a lo que sus actores políticos están cuestionados después por él, yo creo que se equivoca, y de hecho el acercamiento ahora con Frigerio demuestra que hay más sintonía de Macri con Frigerio que tal vez con algunos que antes lo aconsejaban al purismo, Macri con la política, si hubiera hecho lo que la política en ese momento le demandaba a dos o tres movimientos, Macri aseguraba la elección. También me parece que el hecho de hacer kirchnerismo de buenos modales y no meter un poco más de ajuste a la economía al principio, que ese fue para mí un consejo glorable, que él lo reconoce como autor. Pero por ahí no, Nacho, porque ahí es donde viene el cambio en el mundo, y vos no habías hecho ajuste acá, y te lleva puesto el cambio en el mundo, porque él se financiaba con deuda tasa cero en el mundo, entonces al no hacer ajuste acá vino un viento del mundo y te dejó culo para arriba, entonces esa parte... Es cuando Caputo le dice que se acabó el financiamiento de afuera. Ahora, Macri, hay esto que vos marcabas, Ignacio, porque las dos cosas son ciertas, ¿no? Pero marcan lo que son... Macri tuvo un monje negro que fue Peña, digamos, cuando vos tenés un personaje así, digamos, en el cual él descansaba, hay que recordar que Peña manejaba reuniones de gabinete, esto, aquello demás, y era el que decía, ¿no? Lo manejamos de taquito, finalmente así terminás, ¿no? Claro. Escuchame, Nelsi, tenemos el out... No, 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 no. ¡Uy, eso voló! ¿Pero vieron lo que son estos pases? Yo soy feliz con ustedes. Impresionante. ¿Sabés qué cosa tiene este pase? ¡Qué fantástico! Este nivel de discurso, porque siempre lo marco esto, ¿no? Yo los escucho con mucha atención y participo, donde, mirá, yo pienso A, vos pensás B, y demás, y eso enriquece tanto y con respeto y visión. ¿No sabés lo lindo? Yo creo que la gente lo aprecia esto, ¿no? Porque es un ejercicio, de mirá cómo podemos discutir y de alguna cosa discrepar sin que nadie le tire un plato al otro, cosa de la cual hay enorme necesidad, ¿no? Eso es un tesoro, te diría, directamente. Nelsi, ¿me pasó a alguien la frase exacta del padrino? Bueno, pero antes tenemos algo re importante, vamos a escuchar la voz del que se va a llevar las entradas y luego va a anunciar nuestro embajador deportivo, el señor Juan Manuel Tucci. ¿Quién es? Hola, habla Ramiro de Caballito y uno de los jugadores de todos los tiempos fue Babington, que también fue presidente. El número de documento termina en 2.30. Un saludo. Muy bien. ¿Quién es? Ramiro Mendania. Su DNI termina en 2.30. Su teléfono termina en 90.0.12, así que Ramiro se ha ganado de las entradas para ir a ver Huracán Vélez. Domingo, dos y media de la tarde, un plan perfecto. ¿Cómo tienen que hacer? Huracán Tigre, perdón. Huracán Tigre. Huracán Tigre. No, Vélez es el otro puntero. Huracán está puntero con Vélez. Claro, ojo que está Cristina. Ahí me jugó el fallido. Cris Maniana. No, porque si era Vélez, Cristina, era muy difícil sacárselas. Perdón, yo también voy, Ramiro, a la cancha mañana, pero no voy a ver a Huracán. Mañana va a ver al otro puntero, Cris, el Fortín. Bueno, nos pusamos ahí, Cris. ¿Vas a la cancha? Sí, todo el domingo. Todo el domingo voy. Es gracioso. Escúchame. Llévate piloto porque mañana va a estar bravo. No, pero el domingo va a estar lindo. El domingo sí. El domingo ya fue para ayudar. Para pasar el partido en el zona. Como para la frase del padrino. A ver. Voy a decir, me la pasó el director del archivo de la Nación. Bien. Emilio Perina. Emilio Perina. Un gran abrazo. Emilio Perina, un fenómeno que nos escucha todos los días. La frase es así. No hay que odiar al enemigo porque terminarás pareciéndote a él. Muy bien. Qué buena, muy buena, muy buena. Tremenda, 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 tremenda. Muy buena. Y si me dejan escuchar a una fuente, por si es importante, no se remoya. Guarda el micrófono. No voy a dejar el micrófono porque se llega a meter ahí la voz y rompémoselo. Dale, escuchá, escuchá. Qué misterio. Sí. Fenómeno. Se fue al pasillo, Cristina. Claro, por las dudas. Tremendo. Es una fuente, hay que reservar. Las fuentes se preservan, son sagradas. Está produciendo en vivo, Cristina. Mira, te das cuenta, después de... Qué barba. No, es tremendo. Un viernes 16.30, ¿no? Cuando su semana ya termina. Totalmente. Cuando ya tiran las... Lo que habla de una periodista. No para es como Ignacio, que no para nunca también. Fenomenal. Estoy produciendo si pasa pasa, Nelson, el domingo. Claro, ¿cómo viene si pasa pasa el domingo? Y bueno, la agenda está muy rara, Nelson, ¿viste? Entonces, hasta el último momento no se puede cerrar. No sabes hoy qué va a pasar entre mi ley y los diputados. Hoy viene la reunión, ¿no es cierto? Claro, por eso. Podemos implementar que los viernes yo doy las mesas de Mirta y Juana y damos los invitados de si pasa pasa. Dale. Hoy no, hoy no. Bueno, algunos, los que son guardados bajo siete llaves, no, pero el que ya está confirmado lo podemos imaginar. No, claro. ¿Cómo está esto? A ver, volvió Cristina. Ahora sí. Estoy escuchando una alta fuente judicial y me decía, es tan cierto lo que ustedes están comentando, lo que hubiera hecho el kirchnerismo, que hoy vemos con preocupación lo que pasa en México, que por la mayoría que logró López Obrador, están a punto de hacer fenecer a la justicia porque van a votar que a los jueces los elija la gente, rompiendo toda noción de poder independiente y poner a jueces en comisión, que eso tranquilamente podía pasar en Argentina y de hecho el Poder Judicial lo temía. No. ¿Sabés qué es cierto? Porque el proyecto de Cristina era ese. El proyecto, por eso yo le digo al gobierno Nelson Cristina, guarda con cuánto te va a costar poner al hijo como juez de corte. ¿Por qué? Porque lo que quieres es diluir el poder de los jueces de corte, entonces te va a decir quiero, no es juez de corte. Entonces después te va a tratar de negociar más nombres, los vas a poner, vas a ponerle al hijo, vas a poner dos más. Entonces Cristina va a conseguir una mayoría en algún momento con alguno de los jueces que probablemente quiera meter a Peñafort o algún otro juez o algún otro... Aguado, dice. Claro, sí. Y después, una vez que tenga esa composición de la corte, Cristina va por esa reforma judicial de 2013, así que guarda que te puede salir muy cara. ¿Cómo está el tema al hijo? El tema al hijo hoy está estancado. Está estancado porque el radicalismo está en ebullición porque dicen, che, negociamos no negociaron con Lustó, no negociaron con nosotros. Ah, mirá vos qué bien. Sí, sí. Entonces le están volviendo todo atrás y dicen que, bueno, que paguen el costo político de decir que pactaron con Cristina. Y al mismo tiempo a Cristina, si no le dan la ampliación de la corte, tampoco le cierra mucho. No vota. Exactamente. No vota. Por lo tanto, está todo ahí en veremos. Que hay muchas ganas de muchos políticos de votarlo al hijo, ni hablar. No tanto a García Mancilla, que creo que es el más sólido de los dos. Sí, sí, sí. Pero hoy está todo estancado. Sí, sí. Me decían algunos de los que... Viste que hay gente que... No solamente los de la comisión, sino hay alguna gente que escucha, toma nota de las exposiciones, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Dos que escucharon que lo del hijo fue de una pobreza, de una pobreza impresionante. No así lo de García Mancilla, que quedó muy incómodo con el tema del decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Yo lo declararía inconstitucional. A mí me pareció bárbaro. Pero no, pero cómo pueden... Que estuvo siendo promovido por el presidente, diga... Sí, 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 lo diga. Pero generó incomodidad en el gobierno, y en algunas sorpresas. Pero, ¿cómo van a preguntarle que van a pedirle a posibles jueces de la corte que adelanten los fallos? Sí, sí, es un fallo. Eso es un peligro. No podés hacer eso. Igual García Mancilla salió muy bien. Él dijo, porque le preguntaron por una declaración suya respecto al decreto 70 cuando no era candidato a juez de corte. Él dijo, yo coincido con la postura de Argibay que, en principio, cualquier DNU, como principio general, cualquier DNU es inconstitucional hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se demuestre que hay necesidad y hay urgencia. No dijo, este decreto es inconstitucional. Por lo tanto, creo que salió bien. Es decir, él mantuvo su postura académica. Lo que pasa es que, aplicado a este decreto, donde estaba la discusión, cuánto de urgencia tenía o no, eso generó. Claro, pero eso ya es una análisis. Bueno, es que no olviden que no fue la urgencia el debate. Porque si me decís que en este país no hay urgencia con el despelote que hay, hay urgencia para este país, está para ayer la solución. Esa urgencia hay. Para mí, el debate ahí era la vastedad. Yo les voy a decir algo que les puede caer bien o no les puede caer bien. El decreto no tiene nada inconstitucional en contenido. Ninguna de las medidas es inconstitucional. El tema que buscaron era necesidad y urgencia, que es discutible, subjetivo, y lo otro era la vastedad. Pero no escuché ninguno de los que cuestionó el decreto decir, tal punto, tal contenido es inconstitucional. Acá lo que era inconstitucional, la búsqueda que hicieron, era para hablar de la necesidad y urgencia, gente que no se acordó si era necesidad y urgencia que Alberto nos cerciorara todas las libertades en la pandemia, haciendo algo que sí era inconstitucional. Eso era inconstitucional. Eso era inconstitucional porque se cargó la constitución y ahí nadie dijo nada. Nadie dijo nada de la constitucionalidad. Nosotros. Como siempre los periodistas haciendo lo que tienen que hacer otros. Y en cambio en este decreto no escuché a nadie diciendo tal punto porque tal ley choca con la constitución. No. Solo si era urgente y solo la vastedad, que tampoco la constitución dice cuál va. Ese fue el tema que objetó, me acuerdo que lo objetó Sapsay. Por eso es tal cual lo que vos decís, que efectivamente, me acuerdo que Sapsay lo negro, que nosotros lo entrevistamos, me dijo, mira, acá el tema no es alguno de los puntos, sino es la vastedad de esto que tiene tal implicancia que genera una controversia. Me acuerdo que usted dice esa palabra. Lo que pasa es que ahí... La controversia de la constitucionalidad. Ahí la Corte, ¿qué posición tomó? Tomó la posición de decir, bueno, nosotros no queremos ser árbitros que lo solucione la política. Correcto. La tiró para adelante. Pero hay un punto donde es una posición jodida, porque si los tipos saben que no tiene nada inconstitucional, ¿a quién favorece el tirarlo para adelante? Y creo que esto también enojó al gobierno con la Corte, sobre todo en el tema de la reforma laboral. Porque ellos pensaban que la Corte podía haber sido más contundente en el tema de la reforma laboral. Fíjate que ahora están saliendo algunos fallos laborales que tienen que ver con las indemnizaciones, que tienen toda sensatez. Entonces creo que al gobierno lo enojó. Pero ¿por qué si la Corte sabe que esto pueden saldarlo, lo dejan ahí navegando? Están convocando como juez de Corte a un tipo que es especialista en jugar para la política. Es un desastre. Lo del hijo es un desastre. Es el campeón del mundo. Es la síntesis. El anestesista. Es el hijo. Es el anestesista. Si la idea es una Corte que se involucra y toma en posición. El suicidio de Cunio Libarona, ¿no? De reconocer que era una recomendación de Lorenzetti, ¿no? Sí, pero aparte te voy a decir una cosa más. Y ya me voy porque me vas a enseñar sol. Sí, es tardísimo. Yo creo que el tema del hijo es que, primero lo de Cunio, admitiendo lo de Lorenzetti, para mí es una de las señales de por qué esto está down. Porque eso es en la división de poderes. Alguien me dijo ayer, la división de poderes es de dos vías. Porque así como el presidente no se tiene que meter con la justicia, ¿qué es esto de que un juez de la Corte se meta y le diga al presidente qué hacer? Sí, claro. Eso por un lado. Y por otro, te deja a dos minutos de una recusación. La próxima vez que haya un tema X, cualquiera puede decir, no, que Lorenzetti se recuse porque le recomienda a jueces de la Corte al presidente. ¿Me entendés? Ahora, dicho esto, el modelo es lijo, me decía el otro día otra fuente judicial. ¿Qué nos queda si el modelo es lijo? Para el resto de las cosas. Bueno, ese es el mensaje, eso es muy importante. Ese es el metamensaje que deja los lijos y por lo tanto, por eso preocupa tanto. Por eso, si se estanca... Por el gobierno que busca, aspira a otros paradigmas, parámetros, ¿no? Y mirá, vos fijate, yo te voy a decir una cosa, yo recontra crítico lo del hijo, pero también puedo elogiar otras cosas del gobierno. Por ejemplo, yo creo que hay una injusticia que se está cometiendo en pos de parecer críticos, que es no valorar lo suficiente la baja de la inflación. Sí, claro. Porque no se está valorando lo suficiente la baja de la inflación. Hasta ahora es el gran logro del gobierno la baja de la inflación. La reducción de impuestos que está ocurriendo, sí, por supuesto. También lo que está haciendo Sturzenegger, lo de Sturzenegger es espectacular. En años, en la Argentina no se había terminado con tanta burocracia. Argentina va camino a ser mucho menos burocrático que países incluso de primer mundo. Más libre en ese sentido. Lo de Sturzenegger es espectacular. Lo que pasa acá, y ponés el punto, Cristina, y te demoro un minuto más, que esta idea de que, o vos decís que está todo bien o todo... No, vos podés decir, mira, la inflación está bajando, todavía falta económicamente para hacer, porque hay una situación crítica muy difícil. Hay una recesión terrible. Y las dos cosas son verdades. Claro. Bueno, ahora está mejorando la situación en los indicadores, pero la recesión fue durísima. Entonces eso también lo podés decir. Fue durísima. Obvio, porque nuestro trabajo es decir la verdad. Ese es el trabajo del periodista, ¿no es cierto? Es increíble que la política, digamos, genéricamente, no lo comprenda esto, ¿no? Porque vos decís, pero, ¿de qué estamos hablando? Somos periodistas y decimos A, B, C, D. El micrófono con el cual está trabajando tiene esta característica A, B, C, D. Y sabés qué pasa también, Nelson, que es cierto, si vos a la gente le decís, che, pero mirá todo lo que bajó la inflación, venía con tanto atraso el poder adquisitivo y te han hecho recontra pelota, que no te alcanza la baja de la inflación para sentir que estás un poco mejor. Exactamente. Porque te sigue costando todo y encima están subiendo las tarifas y hay que... Obvio. Entonces es difícil. Hoy me decía Gustavo Bazán, este ajuste va a generar una recuperación más lenta, pero más sólida. Duradera. Más sólida, porque a veces vos tenés recuperaciones que son rebotes pasajeros o porque le metés, ¿cómo se llama esto? Sí. Incentivos falsos a la economía y termina, la calentás un poquito, pero en realidad no es un crecimiento sólido. Bueno, el otro día, Manuel Adorni, cuando lo tenemos que elogiar, lo elogiemos, cuando lo tenemos que criticar, lo criticamos, con todo lo que lo queremos, amigo. Dijo una cosa que algunos se mofaron, demostrativo de la ignorancia. Él dijo con gran honestidad, la inflación está bajando, pero eso no significa que los precios bajen, porque él dijo si la inflación aumentó 4%, es más baja que el 25%, pero los precios aumentaron el 4%. Me pareció una muestra de tal honestidad, que vos decís, mirá, dijo la verdad de lo que está pasando. Sí, esas cosas también son muy valorables, como también cuando tenemos que criticar, y mirá, recién hicimos pelotado, lo criticamos, pero no nos hace... La crítica es decir lo que honestamente pensás de las cosas. Así es. A veces la ponderación o crítica es positiva, y a veces es negativa. Por supuesto. Ahora, si te enojas... Como ocurre en cualquier ámbito de la vida. Claro, si te enojas por acto reflejo, ya se convierte en un enojo bobo. ¿Me entendés? No tiene el efecto del enojo, porque es una pose. Y yo creo que el periodismo tiene que liberarse de las poses, que la oportunidad que nos da el fin de la grieta, es la de liberarnos de la pose. Así es, así es, así es. Y eso es clave, eso es algo en lo cual tenemos que machacar mucho, porque te repito, la grieta te embrutece. Sí, señor. Te embrutece. Absolutamente. Les dejo un beso sonoro. Hermoso pase, hermoso pase en esta tarde con ese color de la ventana. Espectacular. Casi es de noche, Cristina. Para ponerle un poco de color a este día gris. Y me voy a empezar el fin de semana. Claro, porque con esta se vive una tormenta, la vamos a agarrar, la vamos a dejar pobrecita. Me voy a empezar a vivir el fin de semana y los dejo que ya viene Amelia. Bello fin de semana, Cristina. ¡Ja, ja, ja, ja!